hola gente creativa hoy quiero compartir con ustedes este vídeo de unas como como canastitas y este que hice para los amigos de mis hijos estas canastitas van a ser para los amigos de mi hija que van en su salón y esto los encontré en la tienda de walmart estaban a 74 centavos y los compré hace un mes cuando estaban sacando todo lo de halloween y en él como en el negro tree que ellos tienen estaba lleno y dije a 74 centavos lo voy a comprar y no que porque no quería yo hacer nada así como esto porque esto no lleva mucho tiempo pero pues si necesitas estar ahí perforando y haciendo esto y así todo porque ahora en mi trabajo ya salgo bueno ya hago ocho horas no salgo tan tarde salgo como a la una y algo pero llego muy cansada y lo único que quiero es acostarme y dormirme un rato y pues dije esto está bonito sencillo fácil rápido para los amigos de mi hija y luego esto me tomó como media hora en hacer porque bien fácil nomás meto los dulces en la bolsita y ya y esto a mi hijo juega este sacer y mi esposo me dice y para para los niños que están en el equipo de tu hijo no vas a hacer algo así y yo no así que se quede y pues mi esposo dice no debería de hacer algo para que así los niños también tengan algo y yo ok ok y pues ya terminé haciendo esto porque ya de esto ya no hay nada en walmart en ninguna tienda vas a encontrar ya algo como esto porque ya se acabó el martes aquí es el día de halloween y pues lo único que puede hacer es esto que parece una un dulce y esto lo hice con la ponchadora de we are memory keepers no lo puedo sacar porque tengo un cochinero ahí de papeles y mi silla está estorbando y este pues si esto es lo que hice y le eché dulces y le puse este sticker de calaverita que compré en michael el libro de stickers y ahí vienen muchas calaveritas y eso es lo que voy a hacer ahí y solo aquí le puse este listón lo amarré y todos los dulces caben aquí compré muchitos y pues lo bueno que si le alcanzaron aquí los dulces y pues si es este lo único que quería compartir con ustedes algo rápido y sencillo que hice para el día de halloween y este les voy a enseñar mi álbum de el día de los muertos el miércoles o el primero de bueno miércoles o jueves creo es el primero de noviembre este porque si saben el día de los muertos es el noviembre verdad bueno luego haré otro vídeo sobre ese álbum porque si lo acabé y pues sí ahí nos vemos en el próximo vídeo bye 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 no no no